¡Hola chicos! Hace unos días salió un nuevo capítulo Reflect Doll. Nos emocionó mucho ver cómo interactuaban Lady Noa y Mr. Bag. Hoy les dedico un video a todos los detalles secretos de la producción del capítulo. Espero que los disfruten. Número 1 Hubo muchas sorpresas durante el episodio. La aparición de Lady Noa y Mr. Bag robó la atención del público. No podíamos esperar más revelaciones. Sin embargo, esto no es lo único que nos sorprendió. En una de las escenas finales podemos ver cómo Mayura es afectada por el Miraculous del Pavo Real. El daño fue tanto que después de usarlo, Mayura no fue capaz de pararse por sí misma. Durante la misma escena, conocemos a Dusu. Al fin, después de tanto tiempo podemos verlo. Es un poco energético y no nota al principio lo que le sucede a Natalie. Gracias a su aparición, pudimos aprender la frase para transformarse y destransformarse. Estas son... ¡Dusu, libera tus plumas! Y Dusu, deja caer tus plumas. ¡Dusu, falla mis plumas! Número 2 Este es uno de los pocos episodios donde ocurren dos akumatizaciones durante el mismo día. Casi siempre sucede uno por capítulo. Por ejemplo, Gamer y Sr. Pichón suceden durante el mismo, pero separado. Durante este episodio tenemos una akumatización principal y otra que sucede en el fondo. Aparte de Yuleka, sabemos que nuestros superhéroes batallaron justo antes de la primera escena. Podemos ver una conversación entre Cat Noir y Ladybug en esta misma escena sobre sus roles durante las batallas. En esta, Ladybug menciona que Cat Noir estuvo a punto de arruinar su Lucky Charm. Además que en el fondo se ve el poder milagroso sin efecto y reparando la Torre Fel. Número 3 Esta es la segunda vez que vemos que Marinette usa el cataclismo. La primera fue en el episodio Gamer 2.0. Sin embargo, el episodio Reflex Doll es cronológicamente antes que Gamer 2.0. Esta es una de las razones por las que vemos a Marinette tan cómoda al usar el cataclismo durante el episodio Gamer 2.0. Asimismo, es muy posible que el maestro Fu le haya explicado cómo funciona. Eso también significa que Ladybug se va a usar los detalles de todos los Miraculous. En cuanto a Adrien, esta es la primera vez que usa el Lucky Charm y el poder milagroso. La escena donde se golpeó con el yoyo es una referencia al momento donde Marinette golpeó la cabeza de Chat Noir cuando recién aprendía a usar el Miraculous. Número 4 Muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver escenas entre Plagg y Tiki. Contando a Reflex Doll, hay un total de cuatro interacciones entre ellos. Asimismo, es la segunda vez que vemos a Adrien y Tiki interactuar. La primera vez fue en Oblivio. Técnicamente, la interacción de Reflex Doll sería la primera interacción ya que este es el quinto episodio de acuerdo a la orden de producción. A diferencia de Oblivio, Tiki y Adrien sí van a recordar sus interacciones. Número 5 Ya había sido confirmado que los Kwamis no podían decir los nombres de sus usuarios a otras personas. Esto lo vemos en acción cuando Plagg no puede decir el nombre de Adrien frente a Marinette. Este mismo hechizo funciona con otros Kwamis. En otras palabras, un Kwami no es capaz de mencionar el nombre de su portador a otras personas y otros Kwamis. Número 6 Durante el episodio es revelado que los Miraculous son camuflados de diferentes formas dependiendo de su portador en el tiempo. En el caso del Miraculous del gato, tomó un color rosa cuando Marinette lo lleva puesto. Mientras que el Miraculous de la mariquita se volvió gris con el usado por Adrien. Esto significa que cualquier Miraculous que Adrien use en el futuro tendrá una forma camuflada de color gris. Mientras que a Marinette le sucederá algo similar con sus Miraculous. Esto no solo se aplica a ellos, sino que todos los portadores tienen un color significativo de camuflaje. Número 7 Esta es la primera vez que vemos a un Sentimostro dañado por el Cataclismo. Notamos que el efecto del Cataclismo le daña, pero no lo destruye. La misma resistencia puede ser vista en un Akumatizado. Tanto el Sentimostro como el Akumatizado pueden seguir peleando después de ser golpeados. Sin embargo, ambos empiezan a descontrolarse y causar daño. Número 8 Es revelado que cualquier portador del Miraculous del Gato tiene los ojos de color verde. Ya que no habíamos visto a nadie más como Adrien como Chat Noir, asumíamos que el portador conservaba los colores de sus ojos. Pero esto no sucedió con Marinette. Al parecer, este no es el caso. Los ojos verdes tan reconocibles del superhéroe no son parte del personaje de Adrien. Esta característica tan reconocible es en realidad algo que cualquier portador del Miraculous del Gato posee. Esta habilidad no es igual para el Miraculous de la Mariquita. Vemos durante el episodio que los ojos de Adrien nunca llegan a cambiar de color. Sin embargo, es posible que otros Miraculous tengan características similares. No ha sido confirmado, pero también es posible que los ojos verdes sean parte del traje, que usen las gafas en el antifaz o algo similar. Lo más probable es que tan solo sea una característica que le agreguen los animadores para que conserven la temática del gato. De la misma forma, vemos que el cabello de Luca toma un color más turquesa cuando es portador del Miraculous de la Serpiente. Además, el peinado de Mads cambia drásticamente cuando está con el traje de Pegasus. Número 9. La animación del episodio fue impresionante. Pudimos ver las nuevas transformaciones y todos los detalles de la akumatizada. Aún así, no pudimos evitar notar algunos errores en esta. Durante la escena de transformación de Lady Noir, el fondo se empieza a fusionar un poco con el personaje. En un momento, su mano es cortada por el fondo negro y verde. Asimismo, la transformación de Adrian no cambia completamente. Mientras sus brazos y piernas van transformándose, la cabeza de Adrian continuaba tomando la forma de reflecta. Se supone que ya había intercambiado esta forma por el antifaz de Ladybug, por lo que no debería verse así. Cuando Lady Noir y Mr. Bug tratan de averiguar cómo usar el Aguichar, el cabello de Lady Noir se transforma en gris. Asimismo, cuando Lady Noir activa su cataclismo, el símbolo de su anillo está al revés. Comparado con su secuencia de transformación, el símbolo no concuerda. Hubo muchas veces durante el episodio que Lucky Shower no funcionaba correctamente. El espejo que consiguieron paraba apareciendo y desapareciendo de la espalda de Mr. Bug. Uno de los momentos más reconocibles es cuando Adrian atrapa el amor. Cuando la cámara corta a otro plano, la espalda de Mr. Bug se encuentra vacía. Cuando cambia de nuevo, el espejo vuelve a su lugar. Este último no es un error de animación, y es que se supone que Ladybug y Chat Noir tienen un límite de 5 minutos después de haber usado sus poderes para destransformarse. El tiempo que pasa parece ser mayor que este. Además, que no vemos a sus Miraculous anunciando su límite como en otros episodios. Como mencioné antes, este no es un error muy grande, sino que es conveniente para ambos personajes. Además, que Tiki y Plag se encontraban muy cansados, por lo que se notaba que estaban cerca de destransformarse. Número 10 Este episodio nos revela nuevos y emocionantes detalles sobre los personajes. En este caso, aprenderemos mucho más sobre los deseos y aspiraciones que Yuleka tiene. Se ve pequeños indicios de esto en otros episodios, pero ya se confirmó su sueño. Durante la primera escena, Luka habla sobre el sueño que Yuleka tiene de convertirse en una supermodelo. Una revelación que expande mucho a su personaje. Recordemos que ella fue akumatizada debido a que fue excluida de una foto en grupo. Tendría mucho sentido que esté superando su miedo poco a poco. Ahora que ya sabe que puede manejarse frente a la cámara, es posible que la veamos en un futuro donde Yuleka trabaje como modelo. Número 11 Esta es una de las pocas veces que vemos a Marinette y Adrian separados de sus guamis. Para Tiki y Marinette, esta sería la cuarta vez que no se encuentran juntas. Las otras tres veces serían durante los episodios Princesa Fragancia, Sunboy y World Dad. El más reciente siendo World Dad, donde el papá de Marinette creó una muralla que alejaba completamente a Marinette del mundo. Para Plagg y Adrian, esa también sería la cuarta vez en la que son separados. Las otras tres veces son durante los episodios Style Queen, Sunboy y Oblivio. De estos, la más reciente es en Oblivio, donde Plagg olvida que Adrian es su portador y decide no ayudarlo. Número 12 Adrian y Marinette ya han tenido experiencias donde se han separado de sus guamis. De la misma forma, ambos personajes también han tenido que pelear contra Hackmod sin sus Miraculous en episodios pasados. Durante el capítulo Orígenes, Marinette deja de lado su Miraculous y termina separándose de él. Asimismo, Adrian pierde su Miraculous en Lady Wi-Fi. En el caso de Adrian, es la segunda vez que Adrian se quita su Miraculous voluntariamente después del búho negro. Al igual que en esta ocasión, Plagg no desaparece y se mantiene junto al anillo. En el caso de Marinette, ella renuncia a su Miraculous durante el episodio Orígenes, por lo que Tiki sí desaparece. Número 13 Es la segunda vez que vemos un Anmok y un Akumatizado en el mismo episodio. Durante el estreno de Miraculous, nos habíamos sorprendido al ver que Katnoa y Ladybug peleaban contra Majora. Cabe resaltar que Reflectual sucede, cronológicamente hablando, antes que Miraculous, así que esta sería la primera vez que Ladybug y Katnoa se enfrentan a un monstruo así. Y eso es todo por el análisis de Reflectual. No se olviden dejarme en los comentarios qué opinaron sobre el capítulo y que otra curiosidad conocen del episodio que se nos ha olvidado mencionar y dejarme un minuto con su detalle que los dejó sorprendidos. Yo soy Fandom Y yo soy Fanger Y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye Miraculous! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!